Vamos a cantar Gloria eterna a tus piedades Querido Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Tú me amaste con ternura Y por mí en la cruz moriste Con ternura me quisiste Querido Salvador Cántelo Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Última estrofa Tengo fe solo en tu muerte Pues con ella me salvaste Vida eterna en tu muerte Vida eterna me contrase Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro, una vez más el coro A nuestro Salvador A nuestro Salvador A nuestro Salvador Amén 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 Así que en gratitud Así que en gratitud vamos a adorar Vamos a adorar y a cantar a nuestro Dios Amén Amén Vamos a aplaudir y cantar Vengo con acción de gracias Cántalo Por sus atrios a alabar Entro a su presencia con gozo Cantando grande y fuerte es Jehová Alabale al son de trompeta Con pandero y arpa también Que toda la creación cante hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Una vez más Vengo con acción de gracias Por sus atrios a alabar Entro a su presencia con gozo Cantando grande y fuerte es Jehová Alabale al son de trompeta Con pandero y arpa Con pandero y arpa también Que toda la creación cante hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre su misericordia Dios ha sido bueno Amén Aleluya Y el amor de Dios Viste esta canción El amor de Dios Es para siempre Amén Amén Levanten su voz Gracias a Dios Señor y Rey Su amor es para siempre El bueno es Sobre todo está Su amor es para siempre Cantar 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 Su brazo fuerte Extendido está Su amor es para siempre Por la vida que he vuelto a nacer Su amor es para siempre Cantar 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 Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre Por siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros Por siempre Y siempre Por siempre Cantar 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 Desde el alba hasta la noche ser, su amor es para siempre Por su gracia así podemos seguir, su amor es para siempre Cantar, 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 cantar Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros, por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Su amor es para siempre Su amor es para siempre Si su amor es para siempre Su amor es para siempre Cantar, 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 cantar Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros, por siempre... Una vez más Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre con nosotros, siempre y siempre Por siempre El amor de Dios Es para siempre Que hermoso cantar y adorar a un Dios A un Dios grande, amén Gracias Señor Agua y el vino cambió Los ojos del ciego abrió No hay nadie como tú No hay como tú Brillas en la oscuridad Del polvo nos levantarás No hay nadie como tú Dígalo mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Es poderoso mi Dios Mi Dios Mi Dios No hay nadie como tú Brillas en la oscuridad Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana que es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios. Y mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, una vez más, mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. Nuestro Dios es grande. Levanto un aplauso fuerte al Señor. Te damos gracias Dios. Dios, porque tú eres un Dios grande. Eres tan grande, oh Dios, que no cabe en nuestra mente medir tus maravillas. Nuestra mente tan chiquita y tan finita, imposible de medir tu grandeza, Dios. Dios, tu palabra dice que tú eres un Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Gracias por amarnos tanto Dios. Gracias oh Dios por pelear nuestras batallas. Estamos al lado del vencedor. Vamos a adorar a Dios. Por luz del mundo bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, puedo ver. Belleza que causa, que mi ser te adore. Esperanza de vida hay en ti. Vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso, tan maravilloso, para... Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a adorarte, vengo a mostrarme, vengo a decir que eres tú, tú mi Dios. O luz del mundo bajaste a la oscuridad. Mis ojos abriste, puedo ver Belleza que causa que mi ser te adore Esperanza de vida hay en ti Here I am to worship, here I am to bow down Here I am to say that you're my love You're together lovely, oh together for me Here I am to worship, here I am to bow down Here I am to say that you're my God Here I am to worship, here I am to bow down Oh tú que me guardes, oh tú vengo a adorarte Vengo a, levante su mano Vengo a postrarme Vengo a decir que eres tú mi Dios Simplemente bello, simplemente digno Tan maravilloso para ti Adoro al Señor Levanta tus manos al cielo Que adoro al Señor Jesús Oh, 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 oh Levanta tus manos al cielo Oh, 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 oh Te adoramos en tu casa, Dios Cantamos de tu grandeza, Señor Tu amor, tu misericordia, Dios Te exaltamos, Señor Gracias, Dios Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote, Señor Grande eres Tú Grande tus milagros son No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Grande eres Tú Grande tus milagros son No hay nadie como Tú 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 Pues bienvenidos a la iglesia bíblica aquí de McAllen Me llamo Santiago, soy el pastor de la iglesia Bienvenidos ustedes que nos están acompañando a través de Facebook también Aquí está su casa Welcome to the iglesia bíblica here in McAllen, Texas My name is Jim, I'm pastor And we want to welcome all of you that are watching on Facebook as well To the iglesia bíblica here in McAllen We're glad you're worshiping with us this morning Alguien me dijo que tenemos varios VIP con nosotros en esta mañana Arlette ha regresado con su mamá de pie Arlette y su mamá, bienvenidas Bienvenidas I was just telling Angela, one of our graduates that's headed off to UT What a good experience you had at the University of Texas So our church will have two Longhorn graduates pretty soon Arlette is back and nice to have you guys with us this morning También Yvette Núñez desde San Antonio, Texas Yvette, de pie, bienvenida Bienvenida Sabes que aquí está tu casa siempre Cuando regresas aquí al 956 Y todos ustedes, pues bienvenidos, dile a tu vecino Te felicito por haber venido En una mañana caliente aquí en McAllen And we're happy that you're with us here too We're glad you came, we're glad you're here If you would like to give an offering And you're confused as to why the ushers don't come by anymore with those little red bags There's a box in the back that says God loves a cheerful giver And you can put your check or your cash in the box If you want to give online, it's iglesiabiblica.us It's very easy to give there too You can use your bank account, your credit cards And a few other methods there to give Si quieren dar a la iglesia bíblica Al ministerio de la iglesia bíblica Hay una caja ahí atrás que dice Dios ama al dador alegre Y pueden depositar sus cheques, su efectivo ahí Si quieren dar a través del internet Es muy, muy fácil Simplemente hay que ir a nuestro sitio web Iglesiabiblica.us Y ahí hacer click ahí donde dice dar Y fácilmente pueden dar al ministerio de la iglesia Estamos bien cerquita de poder entrar en nuestro nuevo edificio para niños y jóvenes Ya casi, casi están terminando el trabajo Ahí faltan algunos detalles We're very, very close to our children and youth Getting into our building in the back And we'll be announcing soon Maybe an opening day for that But it's looking really, really nice Things are happening Things are happening Alright Peticiones de oración Acaba de recibir una llamada de Esteban Que tenía que llevar a Lorena a la emergencia No es de vida o muerte Pero tiene dolores en su cuerpo Y decidieron ir a la emergencia Y él pidió oración I just got a call from Steve That he had to take Lorena to the emergency room this morning It's not a life or death situation But she was really uncomfortable They decided to go to ER And so he asked for us to pray for Lorena Y también he recibido varias otras llamadas A través de la semana Algunos querían mencionar sus necesidades Y otros no Pero hay varios que están bajo presión esta semana I also got some other messages and texts And some people didn't want to be named But there are a lot of people going through difficult times Sometimes life can be very difficult But it's really nice to have a body of Christ That prays for us and stands with us A veces la vida se pone difícil Pero es una ventaja tener el cuerpo de Cristo Otros hermanos y hermanas que pueden estar orando por nosotros Y estar con nosotros Y voy a pedir que se pongan de pie una última vez Por favor Y vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios I'm going to ask you to stand one more time please Y voy a pedir al hermano Madrigal que pase por favor Y vamos a levantar nuestras voces En oración por nuestras necesidades Y también por Lorena Hoy en esta mañana que necesita un toque de Dios ¿Cuántos creen que Dios escucha y contesta? You believe that Jesus answers us? We're going to pray to him this morning And believe for an answer today Que el Dios me le bendiga hermanos en esta hermosa mañana Hermanos a pesar de tantas cosas que están habiendo Están pasando en este mundo Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y para siempre Digno de seguir confiando en Él Por todos los días de nuestra vida Porque así lo prometió Él Que estaría con nosotros hasta el fin Así de que vamos a poner en santas manos A unirnos todas las necesidades de petición que trae cada uno de ustedes A unirnos en una misma fe Pidiéndole al Señor Jesús Que obre a favor de cada una petición Padre, gracias te damos en este momento Por concedernos este hermoso privilegio De poder estar aquí en tu casa de oración Padre Lucía Donde en realidad al principio de semana Todos deberíamos de buscar para el Señor Reunirnos Señor En tu casa de oración Para unidos Orrarte y glorificarte Y darte gracias Por todas las cosas que usted ha tenido Bien a darnos hasta este día Padre Celestial Y Señor Nos unimos para pedirle a favor De cada una de las peticiones Que han sido Señor Llevadas hasta de su presencia Por los hermanos que están necesitándose Señor Usted los conoce Señor Y pedimos en ese nombre Que sobre todo nombre Su Hijo amado Cristo Jesús Que la gracia suya sea con cada uno de ellos Señor Su Hijo amado Nos dejó dicho en su palabra Que todo cuanto pidiésemos en su nombre Creyéndolo Lo harías Así de que nosotros lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Y creemos que lo vamos a recibir Señor Porque tú eres fiel Tú no eres hombre para que mientas Ni para que te arrepientas Así de que Señor Gracias te doy Por todas las peticiones Que en esta hermosa mañana Señor Tú estás contestando Y Señor Aquellos que tengan dudas Reprendo Espíritu de duda Padre Celestial Para que ellos puedan creer Que tú eres el mismo De ayer De hoy Y para siempre Señor En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Salvador Se lo pedimos Señor Amén y Amén Amén Gracias Señor Pues antes de sentarse Busca dos o tres personas Diles buenos días Dios le bendiga ¿Qué es lo que comiste en el desayuno? Gracias 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 Gracias. 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 Okay. Algunos de ustedes saludaron más que dos o tres personas, pero les voy a perdonar. Just receive forgiveness, Arnold. Receive it. También me dice mi hermosa esposa saltillense que Raquel Espinosa regresó después de mucho tiempo en persona. ¿Dónde está? Buenos días, Raquel. Dios le bendiga. Bienvenida. Poco a poquito vamos regresando, ¿verdad? Bueno, en esta mañana les voy a platicar de dos versículos hermosos, unos de mis versículos favoritos en toda la Biblia, y se encuentran en un libro chiquitito, una carta chiquita, y el que escribió la carta se llamaba Judas. No el Judas que traicionó a Cristo, pero el Judas que era hermano de Cristo. Son dos personajes distintos. This morning I want to read two of my favorite verses in the whole Bible. And we find them in a tiny little letter toward the end of the Bible written by Jude. In Spanish, he has the same name as the disciple that betrayed Jesus. But this is the brother of Jesus. Jude, the brother of Jesus. And if you've never read the letter that Jude wrote, it's extremely interesting. It's really short, but it has false prophets and angels and demons and all kinds of interesting things in it. But then he finishes it with two of the most beautiful verses you'll find anywhere in the Bible. Si no han leído esta carta que escribió Judas, es súper interesante. Tiene ángeles y demonios y falsos profetas. Y al final encontramos dos de los versículos más hermosos en toda la Biblia. Y se encuentran en Judas 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Jude 24 and 25. Ahora una pregunta. ¿Quién es el enfoque aquí de estos dos versículos? ¿Judas? No. ¿Nosotros? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el enfoque. Who is the focus of these two verses here at the end of Jude? Is it Jude? No, it's not Jude. Is it us? No, we're not the focus. The focus that Jude is writing about here is Jesus Christ. He's mentioned over and over and over. Menciona a Cristo vez, tras vez, tras vez en estos dos versículos. Y lo interesante aquí es que dice que este Jesucristo es el responsable de guardarnos sin caída. And the important thing here is that this Jesus Christ, who is emphasized here over and over, he's the responsible one to keep us from falling. ¿Cuántas veces he escuchado en estos meses y en estos años pasados, Jim, ya no puedo más? Un amigo me dijo hace un mes, me siento que como que he recibido golpe tras golpe tras golpe en el estómago y ya no puedo más. Es súper difícil vivir la vida. Otro me dijo, ya he regresado a la escuela y soy el único cristiano en mi grupo ahí en la escuela y es súper difícil seguir a Cristo, caminar con Cristo. You don't know how many times I've heard in the last months, in the last years, I just can't take it anymore. I can't do it anymore. One guy told me, I feel like I'm getting punched and punched and punched in the stomach every day. I just can't take it anymore. Somebody else told me in the last couple weeks, I've gone back to school and nobody anywhere in my group is a Christian. And it's really, really hard to follow Jesus and serve Jesus, surrounded by people that don't care. Hombre, nos pegó la pandemia y luego nos pegó quedarse en casa y luego nos pegó esto y el otro y caos político y una cosa tras otra y algunos me dijeron, ya no puedo más. We got punched in the stomach with COVID and then we got hit with the lockdowns and then we had all the political chaos. And people just told me, I can't take anymore of this. I just can't take it. It's too hard. I had a friend who went to boot camp, Marines, and he would write me letters. And the letters would say, I'm the only Christian in my company. I don't know what I'm going to do. It's really, really hard to be a Christian. Tiene un amigo que entró en el militario y en su entrenamiento me mandó cartas y dijo, es súper difícil seguir a Cristo aquí. Soy el único cristiano en mi grupo de soldados. Is that you? Are you surrounded by non-believers at work? Are you surrounded by non-believers in your family? Are you overwhelmed by everything happening in the world? Are you confused? Are you afraid you might fall? ¿Eres tú? ¿Eres el único cristiano en tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu escuela? ¿Estás rodeado con gente que no tema a Dios? ¿Estás en peligro de no seguir a Cristo? I have really close friends. Friends that I worshipped with, that I prayed with, that knew the Lord, that aren't walking with the Lord anymore today. They're far away from Jesus. They didn't make it. I know a few of them were trying to do it by themselves, in their own power. And guess what? I got a surprise for you. You can't follow Jesus or walk with Jesus in your own power. You can't do it. You won't make it. Yo tengo amigos que eran muy, muy, amigos muy cercanos. Oramos juntos, adoramos a Dios juntos, leímos la Biblia juntos y ya no están caminando con Dios. Están muy lejos de Dios. Y algunos de ellos pensaron que podían vivir la vida cristiana solos. Con su propio poder. ¿Y saben qué? No pueden con su propio poder. ¿Qué dice Judas? El enfoque aquí es Cristo. Él dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. Es Él. Who's the focus here? It's Jesus. It says, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence. The focus here is Jesus. He's the one that can keep you from stumbling. Y luego sigue Judas y dice, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. And then he continues and he says, and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Sin tacha. Pero tú dices, no hombre, pues yo no soy totalmente limpio. No soy perfecto. ¿Cómo que voy a estar parado delante de Dios sin mancha, sin tacha? But you say, well, I'm not without fault. What do you mean I'm going to stand before God without fault? Listen, when Jesus died on the cross and He rose again and you accept His forgiveness in your place, you are completely faultless. You inherit His righteousness. You are covered in His righteousness. You don't have any more shame. There's no reason for you to be embarrassed because you're covered with the righteousness of Jesus. Cuando Cristo murió y resucitó y pagó el precio por nosotros, ya no tenemos vergüenza, ya no tenemos pena, ya no tenemos pecado. Él nos cubre con su justicia por fe. Es su justicia. Y es por eso que podemos estar delante de su presencia sin tacha, sin mancha. And that's why you and me can stand before His presence without fault, without shame. Because we're covered in Jesus' righteousness. It's as if you never sinned. Es como que nunca había andado en pecado. Porque Él nos cubre con su justicia. Because He covers us in His righteousness. You remember the old hymn, Faultless to Stand Before the Throne? We're faultless. Sin mancha, sin tacha, ante su gloriosa presencia. Sin mancha. Y luego dice, con gran alegría. And then He says, with great joy. With great joy. Con gran alegría. Yo me acuerdo cuando era niño. Hace unos cuantos años. Yo pensaba en la venida de Cristo como un evento de terror, de horror. When I was a child, just a few years ago. Don't look at me like that. I remember that I would think of the coming of Jesus as an incident that would bring horror and terror to my heart. Mainly because of all the books and the movies that tried to scare us. Jesus is coming. Oh! Por causa de todos los libros y películas que nos querían inyectar con miedo. Ahora, si no estás caminando con Cristo, sí, la venida de Cristo es un momento de horror para ti. Claro. If you're not following Jesus, yes, the coming of Jesus, yes, should bring fear to your heart. It should. Because there's judgment coming. El juicio viene con Él. Pero si perteneces a Cristo, la venida de Cristo es un evento glorioso. Feliz. Yo me acuerdo cuando Rachel era chiquita, era niña, cuando yo llegaba a la casa. Dijo, Daddy, Daddy. Estaba tan feliz de verme ahí. Push me on the swing. Push me on the swing. Remember when Rachel was little and I would come home, she was so happy to see me. She said, Daddy, 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 push me on the swing. Push me on the swing. She wasn't trembling in fear. Ella no estaba temblando con miedo. Allá llegó papi. Pero cuando yo era niño, yo dije, ay, que el Señor no venga, por favor. Porque, woo. Jesus is coming and he's angry and I'm screwed. That was the way it was taught. Like, I'm finished. Cristo viene y está muy enojado y me va a pegar duro. Es lo que yo pensaba. Pero Judas nos dice que Cristo nos va a presentarnos en la presencia de Dios sin tacha y con gran alegría. But Jude says, I'm going to be presented before God without fault and with great joy. With great joy. Mira, Cristo te ama. Es tu papá, perfecto. Él te ama, te quiere. Si tuviera una cartera, tu foto estaría en su cartera. Si tendría un celular, tu foto estaría en el muro del celular. Frente. Si tuviera un refri, tu foto estaría en su refri. Él te ama como un papá. Jesús loves you so much. He cares about you so much. It's not true that he's here to hit you in the head and get mad at you. If he had a wallet, your picture would be in his wallet. If he had a fridge, your photo would be on his fridge. You'd be the wallpaper on his computer. That's how much he loves you. That's how much he cares about you. And he's going to present you before God and his glorious throne without fault and with great joy. That's why you can do it. You can make it. Please don't quit. Don't you dare quit. You can make it because it's him who is able to keep you from falling. It's Jesus. Don't quit. Es por eso que no debemos de tirar la toalla. No te aguites. Cristo te ama. Es él que nos guarda sin caída. Es él que nos establece en la presencia de Dios sin tacha y con gran alegría. Es él nuestro salvador. It's him. Don't quit. No te des por vencido. No te des por vencido. Cristo está contigo. You're going to make it. You're not going to be one of those people that fall. Because Jesus Christ is going to hold you up. The book of Proverbs says the righteous falls seven times and seven times the Lord raises him up. En el libro de Proverbs dice los justos caen siete veces y siete veces el Señor los levanta. Siete veces. Si estás caído, no te quedas ahí. Levántate en el nombre de Cristo. If you've fallen down, get up. Don't stay there. Don't stay down. Get up. In Jesus' name. Get up. Because God wants to present you without fault and with great joy. Y después de esto, Judas termina su carta con palabras de alabanza a este Cristo. Dice, ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Ahora, el enfoque otra vez es Cristo y su gloria y su majestad y su dominio y por los siglos de los siglos. Cristo es lo mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. And then Jude ends, Jude ends with these beautiful words of worship about Jesus. He says, To the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forever. Jesus is glorious, he's majestic, he's full of authority and power, and he is without age. That means he's the same yesterday, today, and forever. And you can put your life in his hands. And he himself, it's his job to keep you from falling. Y es su trabajo de él, en toda su gloria, guardarte sin caída. Es su trabajo. Voy a terminar con otro versículo hermoso, en Hebreos 4, 16. Y habla otra vez de cómo debemos de sentirnos cuando entramos en la presencia de Dios. I want to close with a verse in Hebrews, Hebrews 4, 16. And it talks about how we should feel as Christians when we come into God's presence. Hebreos 4, 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la que? De la gracia. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, no encontramos un gruñón, un Dios enojado, un Dios que nos va a regañar. Encontramos misericordia. ¿Y qué es lo que recibimos? Recibimos misericordia y gracia en el momento en que más necesitamos estas cosas. Hebrews 4, 16 says, Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. What happens when you walk into God's throne? Do you find an angry old man ready to hit you in the head? Do you find a judgmental God that's going to give you a good little lecture? Or do you find a merciful God who's going to give you grace in your time of need? Tú y yo, como hijos de Dios, cuando entramos en la presencia de Dios, entramos sin tacha y con gran alegría. ¿Y qué es lo que recibimos? Gracia y misericordia en el momento en que la necesitamos. You and me, as God's children, what do we find when we come into God's throne room? Do we find an angry old man ready to punch us? No, no, that's not what we find. We find a gracious God who looks at us without fault and with great joy. And we find mercy and grace when we most need it. I invite you to come to Jesus. If you feel like you can't make it, come to Jesus. If you feel like you're going to fall, come to Jesus. And he, it's his job to present you before God without fault and with great joy. And look what you're going to find. You're going to find mercy when you need it the most. Yo te invito a entrar en la presencia de Dios, confiadamente. Porque Cristo te va a presentar sin tacha y con gran alegría. ¿Y sabes lo que vamos a encontrar ahí? Misericordia y gracia. No te des por vencido. No te des por vencido. Cristo está contigo y te va a guardar sin cajida. Don't quit. Don't you dare quit. Jesus will be there with you. And he will keep you from stumbling. He will keep you from falling. Vamos a estar de pie en esta mañana. Y vamos a este mismo Dios. Vamos a su presencia. Y vamos a pedirle gracia y misericordia. Let's come into Jesus' presence together. Let's come before his throne. And let's ask him for grace and mercy when we need it the most. Señor Jesús, aquí estamos tus hijos, Señor. Sin tacha. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Cubiertos con la justicia de Cristo Jesús. Y, Señor, hay algunos que necesitan misericordia y gracia. Hay algunos que esta semana han dicho que ya no puedo. Ya no puedo. Y, Señor, es tu trabajo guardarnos sin caída. Señor, ayúdanos, Señor. Necesitamos gracia y misericordia. Lord, we come into your presence covered in your righteousness without fault. And we ask you, Jesus, for anybody this last week that says, I can't make it. I'm not going to make it. It's too hard. Jesus, you said it's your job to keep us from falling. And I ask you, in Jesus' name, Lord, don't let us quit. Help us to come into your presence and find mercy and grace in our time of need. Estamos pidiendo tu ayuda, Señor, aquí en Macalá. Ayúdanos, Señor. We're asking for your help here in Macalá, Jesus. Help us. In Jesus' strong name we pray. Amen. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, y te mueves entre el pueblo, y te mueves entre el pueblo, y te mueves entre el pueblo. Y te mueves entre el pueblo, y te mueves entre el pueblo, y te mueves entre el pueblo. Ya no recibiré. Ya no recibiré. Y sé que has formado con mi fe. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Salúdense, que Dios les bendiga. Nos vemos próximamente. Amén. Amén. Amén.